El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno estar de nuevo con ustedes, todos cómodos, listos para emprender otro camino, otro paseo por este viaje de la paternidad, la crianza de la mano de Tejiendo Hogares con su compañía, sus aportes, su buena energía. Hoy para hablar de identidad de género. Señorita Mónica, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Leonardo, ¿cómo está? Hola a todos, bienvenidos, sí, aquí muy expectante con este tema. Digamos que ya habíamos tenido una primera entrega, un primer acercamiento más bien a esta temática que fue el programa que hicimos de diversidad sexual, ¿cierto? Que en esa oportunidad tocamos todo lo que tenía que ver con... ¿cómo es que es? LGTBI. Sí, LGTBTTTI. Sí, ya va, ya va a ser. Luego se burla. No, pero no es burla, es así, LGTBTTTI. Transversales, travestis, transgénero. No, cada vez hay más letras, ¿eh? Esa es la realidad, no es chiste. Es que por eso dudo en decirlo, porque todos los días aparece una letra distinta y pues nosotros se supone que estamos en un país diverso, en una ciudad que por la cultura paisa nos cuesta un poco como cambiar ese chip, pero bueno, estamos haciendo el trabajo y desde paso a paso hablamos del tema, pero es una cosa muy distinta. Esto de la identidad de género y de la identidad sexual y lo vamos a descubrir hoy, nos tomó tiempo a nosotros como un poco asimilarlo porque nos pedían el tema y a veces decíamos, bueno, este encaja aquí o esto encaja aquí y pues bueno, hoy tratamos de estudiar, de aprender, de conocer para preparar el programa y pues para salir de todas esas dudas, para tranquilidad de todos los papás y las mamás que nos ven, quizá también de los profesores que a veces no saben cómo enfrentar estas cosas, para derribar, tumbar tantos mitos que hay con respecto a este tema, que tienen finalmente directamente que ver con el señalamiento y el juzgamiento a los niños, que pobrecitos, ellos ni cuenta se dan y se van a dar cuenta que particularmente este programa tiene una muy buena selección de videos, hoy tenemos tres, todos relacionados con el tema, que estaban ahí guardados esperando este programa, así que bienvenidos, muchas, muchas expectativas, si su hijo juega con muñecas, si peina las Barbies, si su hija con carritos, con transformes, le encanta el fútbol y demás, pues este programa es para ustedes. Y si nos han dicho o hemos dicho alguna vez, usted porque llora como una niña, es que los hombres no lloramos, usted porque no se sienta bien, si usted es una niña, no se siente así que usted no es un niño, muchas veces tenemos expresiones que salen inconscientemente y que qué tanto daño estamos haciendo con eso, qué estamos generando con eso. Hace poco me paró un abuelo que estaba con su nieto y su esposa y me dijo, ven, ¿cuándo van a tratar? Vení, vos que sos de paso a paso, comentarle a esta mujer, cierto que los niños pueden jugar con muñeca y no hay problema, si bien, mija, no me preocupe, no me preocupe, eso es un tema para el programa, pues aquí está este tema, este programa para que compartamos opiniones, experiencias, y ahí está la línea, 268-6033, para que hablemos hoy de identidad de género. Para que dimensionemos un poco la importancia, el significado de este tema, hace poco hicimos un programa de Papá Soltero, ¿recuerda? Sí, claro. Una llamada, pues, impactante para los que no estamos en esa posición de un señor que nos llamó y si nos está viendo bienvenidísimo a ver este programa, a decir que ese papá que estaba aquí era un mantenido, que era un vago, que se pusiera a hacer algo, que la que tenía que estar en la casa era la mamá, que se fuera a trabajar, y pues bueno, esa finalmente es una muestra de que ocurre, de que es un pensamiento generalizado y que tiene mucho que ver con la cultura, pero si ustedes están preocupados, porque siempre pensamos que es desde niños en lo que podemos hacer algo, interferir, además, podemos interferir con el desarrollo y la identidad de género, será una de las dudas que esperamos queden saldadas y resueltas al final de este programa, así que, bienvenidos. ¿Nos vamos de una vez con video? Con video, de una. Pues les dije que los de hoy todos tienen que ver con el tema, así que ojos abiertos y mucha expectativa, porque este video empieza como a conectarnos con el tema y con el enfoque que hoy queremos que al final quede, digamos, concluido hoy en este programa. Atención. Hola, Erin. Hola. Ok, entonces, voy a darles algunas actividades para hacer, y hacer la primera cosa que viene a mí. Miradme lo que parece correr como una chica. Mi nombre es Dakota, y estoy 10 años. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run as best as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? El mensaje es claro y yo confieso aquí públicamente que también me encantaría saltar como una niña, ojalá como Caterina Ibargüen. Montar en mi quieta como una niña, ojalá como Mariana Pajón. Hacer ejercicio como esta niña que madruga todos los días, yo no soy yo capaz. Y ojalá uno pudiera llegar a la casa y cambiarse como una niña como la mujer maravilla. Dar tres vueltas y caer en calzoncillos ya listo para acostarse a descansar. Yo confieso que uno ojalá pudiera llegar a la casa y cambiarse como un niño que se demoran tres minutos, ir al baño como un niño que no se tienen que limpiar la mayoría de las veces. Bueno, no, todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno, de eso se trata la vida y justamente este tema tiene mucho que ver desde cómo nosotros los adultos nos relacionamos desde el lenguaje. Sin más preámbulos, démosle paso a nuestra vida real que hoy todo que ver con el tema. Nos acompaña Juliana Puerta, mamá de María del Mar Acero, de 7 años, y de Jerónimo, de 5 años. Es nuestra invitada a la vida real. Les recuerdo la línea 268-6033 para que nos llamen y opinen sobre el tema. Juliana, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Qué rico tenerte aquí. Gracias, qué rico tenernos acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Es que además les pedimos disculpas porque está malo el generador de caracteres. Eso es lo que abajo escriben. Es un problema de identidad de generador. No de generador, sino de generador. Exacto. Entonces, como para estar en sintonía con el tema, hoy se dañó el generador y nosotros hablamos de identidad de género. Entonces, todo está coordinado. Era para no poner en mí. Todo estaba planeado, todo estaba pensado. Sí, así lo pensamos, así salió como siempre en Paso a Paso. Muy bien, hoy decía yo que una vida real que tuvo que ver con el tema, y pues claro, obvio, las vidas reales siempre tienen que ver con el tema, pero ya se van a dar cuenta por qué, Juli, qué es lo que ocurre, qué ocurrió con María del Mar, incluso con Jerónimo, en ambos casos. Recordemos, María del Mar, siete años, Jerónimo, cinco. Y pues bueno, hoy hablamos de este tema que se ajusta perfectamente a las dos personalidades. Ya mejor así, ahora aprenderemos cómo antes de hablar con la experta hoy. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, María del Mar tiene siete años, desde que tenía más o menos unos dos años de edad, yo empecé a notar que las cosas de niña... Pero pasó desde antes, ¿no? Le tenías a Juárez y todo, y te soñabas, de muñequero. Sí, claro, todo rosado, vestido, los moños que combinaban, todo el cuento, y María del Mar nunca, pues cuando pudo empezar a decidir como qué ponerse, nunca quería vestidos, nunca quería moños, empecé... ¿Sabes qué me haces, perdón, acordar de una frase de esas de hoy no me llamo mamá, que dice, toda mamá dice que venga sanito, pero en el fondo todas cruzamos dedos para que sea niña, ¿cierto? Por aquello del muñequero, sí, de jugar, de los moños, de, bueno, los vestidos y las combinaciones, y la ternura y las caricias, bueno, en fin, un montón de cosas. Todo era rosado y perfecto, y más o menos como a los dos años empecé a ver que María no disfrutaba tanto jugando, con muñecas y demás, es una niña supremamente orientada a la actividad física, deportes, y pues como ese tipo de cosas. Obviamente eso no cabía como dentro de mis parámetros mentales de lo que era tener una hija, entonces la niña la metía a clases de ballet, con tutú, y zapatillas, y bailaba, y el show, y todo el cuento, y María del Mar desde los tres años y medio más o menos empezó, mamá, quiero jugar fútbol, quiero jugar fútbol, quiero jugar fútbol. ¿Los tres años? Tres años, es una pasión. Sin tener ningún referente en la casa, con el papá. No, nosotros no somos locos pues por el fútbol, nada pues escandaloso, ni de ir al estadio, ni nada. Quiero jugar fútbol, quiero jugar fútbol, y yo bueno, algún día vas a jugar fútbol, vamos a clases de ballet, y un día se me perdió en un almacén, y no la encontraba, y cuando fui a verla, estaba parada como al frente de unos de los guayos azules de Messi, como si se le hubiera aparecido Elsa, la de Frozen, y ella miraba a los guayos así, y la encontré. Pero para ella, literal, como si le hubiera aparecido Messi. Y vino el señor del almacén y le preguntó, ¿a ti te gusta el fútbol? Y se voltó y le dijo, no, a mí no me gusta el fútbol, yo amo el fútbol. Y ese día yo dije... ¿Te quedaste fría como la de Frozen? Exacto, congelada como esa. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, mi hija no está haciendo ella por cumplir los parámetros que para mí son importantes, y lo que significa para mí que ella sea una mujer. Las mujeres no juegan fútbol, las mujeres bailan ballet. Todas las amiguitas de la guardería bailaban ballet, pues mi hija también. Entonces le dije, bueno, Mona, vamos a jugar fútbol, metámonos en esto. Yo viví un poco ahí el tema de eso que tú dices de la cultura machista. Yo le contaba a Leo, llamé a todas las academias de fútbol de Medellín a decir, tengo una niña de cuatro años que quiere jugar fútbol y todas las academias me dijeron, las niñas juegan fútbol a partir de los siete. Si es niño, sí, pero si es niña, no. A partir de los siete son los equipos. Qué curioso. Y encontré una academia de fútbol muy hermosa en donde el dueño, después de saber que yo estaba como loca buscando y de insistir bastante, porque Dios sabe que soy intensa, me dijo, pues tráigala. Y si ella juega con el equipo de cuatro años de los niños, pues entonces... Pero digamos el nombre, a mí me parece chévere dar esos reconocimientos. Bueno, María entrena en la jaula del ángel. Es la de Juan Pablo Ángel. Es la academia de Juan Pablo Ángel y fue la única academia que le abrió las puertas siendo tan chiquita como niña. María entró a clase de fútbol, las dos primeras clases los niños no la miraron, no la determinaron, nada que ver con ella. A la tercera clase un niño hizo un comentario como de, si tú te sigues acá yo me voy a salir o algo así. Y ella de cuatro años se vuelto y le dijo, eso es problema tuyo, yo de aquí no me muevo, decide tú qué haces. Y desde ese día todos la aman. Yo cambié zapatillas de ballet por guayos, cambié moños y vestidos. Tenemos una colección hermosa de uniformes del Real Madrid, de Nacional. La colcha en el cuarto de María del Mar no es de Ana, ni de Elsa, ni de princesa, sino de Nacho, la mascota del Nacional. Y vamos con mochila al colegio del Real Madrid. Pues digamos que así contada la historia, pues tú si relatas, pues a mí me dio duro un poco cambiar, pero realmente qué es que me dio duro, porque es que no era solo tú, era el papá, era la familia, era la sociedad incluso con la mirada puesta en María del Mar. Sí, fue algo muy duro, nos tuvimos que replantear algunas cosas como papás, pues para el papá también es difícil porque uno espera la niña de sus ojos, la delicada, y darse cuenta al principio fue como un poquito preocupante, esto no es normal, la niña no tiene amigas, María del Mar, su barra son ocho amigos y ella, y tiene una amiga de la guardería y nada más. Entonces fue un poquito difícil para nosotros ser capaces como de romper ese paradigma de lo que era tener una hija, mujer, el estereotipo sobre todo, y decir, bueno, lo que queremos es que sea feliz, es tratar de ser capaces de poner la felicidad de ella por encima de los paradigmas que podamos tener nosotros, pero sí nos tuvimos que replantear muchas cosas, tuvimos que replantearnos, por ejemplo, un cambio de colegio, siempre habíamos pensado en un colegio femenino, tradicional, de la ciudad, todo el cuento, y cuando empezamos a ver este modelo dijimos, María del Mar no puede estudiar en un colegio así, ella no va a ser feliz en un sitio así, y tuvimos que encontrar un colegio que es un colegio absolutamente abierto a la diferencia, es un colegio que hoy en día, ella hace parte de la selección de preescolar del colegio, y es el único colegio en intercolegiados con equipo mixto, 10 hombres y mi hija. Y María del Mar, ¿y juega de qué? Y juega de delantera. Ah, juega de mar. Tal vez no vaya a dar muchas vueltas a verlando, porque no sabemos cuántas vueltas olímpicas vaya a dar con una copa en la mano. Usted se imagina y que nosotros hayamos tenido esta historia. Y todos los días va al colegio de guayos de Ronaldo, entonces cuando viene el niño Jesús, el niño Jesús trae guayos, trae espinilleras, tenemos guantes, el año pasado le pidió al niño Jesús conocer, ir a la concentración del nacional, y esa es... Bueno, pero la historia creo, entiendo, no se detiene ahí, porque entonces llegó Jerónimo y ahora sí todas las expectativas, va a heredar los guayos, va a heredar los uniformes, pero heredó fue las muñecas. Heredó las muñecas, Jerónimo es una combinación extraña, es un niño muy sensible, tiene unos gustos muy raros, no puede almorzar sin ensalada, prefiere mil veces tomar té verde caliente a una gaseosa o a un jugo de caja, y además adora jugar con muñecas, entonces sí, le gustan los trenes y le gustan los carros, pero también no tiene como esa percepción de, es que las muñecas son de niñas, entonces él las organiza, las maquilla, las peina, juegan a la peluquería, es súper detallista, hoy salí, mamá, estás muy hermosa con esa ropa, o sea, pues, es una cosa, y en mi casa un domingo la pelea es porque María del Mar quiere ver el partido Santa Fe-Tolima, y Jerónimo quiere ver la princesa Sofía. Cosas de la vida real, hoy en Paso a Paso. Recuerden que no está el teléfono ahí, porque hay problemas con la identidad de caracteres, pero pueden marcar al 268-6033 si tienen alguna historia relacionada, incluso alguna inquietud en cuanto a la experta en este momento, que ya ustedes, digamos, entendieron y se dieron a la libertad de ser ellos quienes elijan, cuáles son sus gustos y qué les gusta, ¿tienen alguna preocupación con respecto a este tema? No, la verdad es que a nosotros sí nos han preguntado si hemos consultado con alguna experta y no hemos sentido la necesidad, pues, como aún de hacerlo. El día que sintamos que debemos hacerlo, pues, recurriremos a esa ayuda, pero en este momento sentimos que son niños seguros de sí mismos, se sienten muy a gusto con lo que son, están en un ambiente en donde no son juzgados, por esas diferencias que creo que es importante proporcionárselo. Las mamás, por ejemplo, del grupo de María del Mar saben que en una piñata la sorpresa de mi hija es la de los niños. Entonces, María del Mar recibe Transformers y Flash, y entonces nosotros compramos cartas Pokémon, y es como un ambiente realmente en donde hay mucha aceptación. Entonces, yo creo que el día que necesitemos hacerlo, pues, lo haremos, pero en este momento no hemos necesitado. Y en el colegio, digamos, pues, se encontraban un lugar, ya nos contaba, se respeta mucho la diferencia, hay tolerancia con este tema, son muy abiertos, sin embargo, se nombra y te dicen, sí, María del Mar es distinta, sí, María del Mar solo tiene amigos, niños, sí, ella solo juega fútbol, no sé, a veces en los colegios mixtos hay actividades para las que los separan. Yo estudié en un colegio mixto y nos separaban, por ejemplo, para clase de educación física y para artes manuales, ahí sí nos separaban, y ahí, ¿qué ocurre? ¿O lo nombran? ¿O cómo se refieren a eso? ¿O simplemente pasa desapercibido? No, en el colegio realmente es un tema que ha pasado desapercibido, o sea, como te digo, es una aceptación total, María se va todos los días con su camiseta de fútbol por debajo, ahí no hay como rollo, pues, en ese, como en ese sentido, es una, pues, es una aceptación muy bonita a lo que ella es, realmente, y por parte de los papás también, o sea, ya nadie juzga, pues, la sorpresa de, todo el mundo sabe que compré una más de niño y esa es la de mi hija y no ha habido como ningún problema en ese sentido. Bueno, yo, pues, hasta lo que va de esta historia absolutamente identificada, así fui, así fue mi niñez, siempre, sí, siempre quise jugar fútbol, siempre quería montar en bicicleta, siempre quería patineta, odiaba las muñecas, era el peor regalo que me podían hacer, yo siempre digo aquí charlando, pero era verdad, yo orinaba parada a ver qué se sentía. ¿Cómo era? Sí, y siempre mis cumpleaños eran llenos de niños y yo no tenía amigas, las idas a la finca, las pijamadas y eso, niños, eche para acá, no había niñas y aquí estoy. Yo también estoy en la etapa de pijamadas. Me siento súper femenina, ¿no? Y bueno, no sé, fue una etapa de mi infancia, de hecho tiene mucho que ver con mi forma de ser hoy en día, pero bueno, a manera de vida real, ahí les cuento. Vamos a ver qué nos cuenta Claudia, que está en la línea, recuerden, 268-6033, Claudia, mamá de Susana, Claudia, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo están? Estoy como toda nerviosa. No, tranquila, respire, que aquí estamos para conversar. Me siento rara la primera vez que llamo a un programa. ¿Qué edad tiene Susana, Claudia? Susana tiene cinco años. Cinco, muy bien, ¿qué nos quieres contar o preguntar? Sí, mira, lo que pasa es que en sí pues no es la niña, pues la niña juega con muñecas y todo el cuento, sino que ese año ya empezó pues transición en el colegio. Y en el colegio ella tiene un amiguito que juega solo con ellas. O sea, el colegio es mixto, pero hay más niños que niñas. Son como cinco niñitas apenas en el salón. Pero ese amiguito solo juega con ellas, con estas cinco niñas. Entonces, a mí me gustaría, pues yo no sé si sea más como para la experta o la mamá que tienen acá, ¿cómo puedo yo hablarle a Susana del tema? Porque ella de hecho me dice, ah, mamá, es que Jerónimo juega con nosotros, Jerónimo me dijo que trajera las Barbies. Mamá, él porque casi no le gusta jugar con los niños, y yo la verdad en mi ignorancia no sé a veces cómo abordarle el tema a ella y cómo de pronto ayudar, porque de hecho muchos papás en el colegio nos hacemos la misma pregunta. Ella en su inocencia me dice, normal, ah, es que mi amiguito es un niño, que es un niño que tiene una niña adentro. O sea, para ella es normal, pero no sé cómo manejar el tema. Claudia, no, súper que hayas llamado y te hayas comunicado la pregunta directamente entonces va creo que a la experta, porque pues nuestra vida real es más como experiencias que puedan acercar a la gente y se puedan identificar directamente con una historia que es personal, que los invitados por supuesto acceden a compartirla con nosotros, pero obvio no son los expertos ni te van a dar argumentos como para responder a eso. Entonces, pues nada, que no será tu Jerónimo. No. Probablemente. Pues aquí escuchando la historia, no sabe uno, este mundo es muy chiquito. Podría ser, tranquilamente. Bueno, pues Juli, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas saludos a los chicos, que sigan siendo felices, y me encanta la manera en que lo han manejado, porque pues sí, finalmente, pues para gustos, los colores. Y todos felices. Así es. Cada uno está pleno en lo que, en su desarrollo, en lo que está haciendo, y lo disfrutan. Y eso es lo que trata. Tiendas famosísimas, incluso en el mundo, también han tenido este tema en cuenta a la hora de como que sacar sus promociones. Nos decía Julia ahorita, el niño Jesús en mi casa, pues trae puros guayos, espinilleras y demás. Y pues se hicieron esta pregunta, ¿con qué juegan las niñas y con qué juegan los niños? Y miren el experimento y lo que lograron. Ya hablamos. Los chicos de filles, c'est plutôt roses, plutôt vives, alors que los chicos de garçons, c'est plutôt bleus. Les garçons, ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa, lui, il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons, c'est le foot. Ils jouent au pistolet. Et les jeux de filles, c'est la dinette. Les filles, elles aiment bien les cuisines. Les garçons, c'est par exemple, un des figurines de superhéros. Un château, il est rose, et bah, c'est pour les filles. C'est pour les filles. La quête, c'est pour les filles. ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy diferente, es bueno que lo entiendan porque a veces los papás se confunden bastante, entonces ninguna de las dos situaciones, y si ese es el mensaje que hoy damos, quedo infinitamente feliz, ninguna de las dos situaciones son patologías, son enfermedades, son situaciones que requieran un tratamiento del psicólogo para que lo encasillen en un esquema, pero particularmente en el tema de la identidad, sí es importante consultar porque hay un acompañamiento importante para que esos seres sean felices. Pero ojo, en lo del género muchas veces, o no, siempre, los niños no necesitan tratamiento psicológico, pero los papás a veces sí. Los padres sí, estamos hablando de quiénes son los que. Somos nosotros los del problemita, según dicen. Vamos a la línea, 268-6033, ahí está Marta, que es abuela de Mariana y María Isabela. Marta, bienvenida paso a paso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy, muy bien, ¿qué edades tienen Mariana y María Isabela? Mariana tiene 15 años y María Isabela tiene 9 años. Muy bien, adelante. Pues, me tocó mucho el programa, lo solicito porque a pesar de que yo soy ya abuela, me identifico mucho con un poco la vida de Mónica, la presentadora. Sí. Pues, les cuento que yo de niña, a mí me aterraban las muñecas, odiaba las muñecas. Mi mamá me regañaba y me decía que marimacho, que por qué no jugaba con las muñecas, me encantaban los carros, los triciclos, jugaba los juegos que juegan los niños. Pues, yo nunca vi problemas cuando me formé, cuando empecé a formar como mujer. Mi mamá me regañaba muchísimo porque no jugaba con las muñecas, no jugaba con hoyitas, con maquillaje, me aterraba todo eso. Mis mejores amigos siempre eran hombres, jugaba con los niños, por eso me decíais que marimacho. Lo más impactante en medio, digamos, pues yo ya disculpí a mi mamá por todo esto, a crianza, digamos, rara, digamos. Cuando me vino la menstruación, uy, mi mamá se impactó y que no, que para cuidarme, que no hay que… Pues, yo me siento muy femenina, tuve cinco hijos, soy abuela ya de dos nietas, nunca vi problemas en mi desarrollo normal, me siento muy femenina, nunca vi problemas por haber jugado con carros, en mi vida siempre mis mejores amigos fueron hombres, entonces, claro que sí me impactó mucho las reacciones de mi mamá, me impactaron mucho sus palabras, tanto que busqué ayuda terapéutica y busqué ayuda psicológica, porque pues ella se enojaba mucho, pues se enojó mucho cuando me vino la menstruación. Tuve tratamiento, me siento muy femenina, me siento muy feliz de ser mamá y abuela, pues mi vida muy parecida, muy parecida a Mónica, la presentadora. Marta, pues muchas gracias y yo creo que aquí la cosa va en doble vía, porque si a mí me dijeran que, pues, como que una palabra que haya marcado mi infancia es esa, marimacha. Siempre, por algún lado o por el otro me llegaba, ay, tan marimacha, ay, tan brusca, ay, tan marimacha, ay, tan brusca. Parece un niño, es un muchachito. Sí, exacto, pero bueno, aquí estoy, y ahora haciendo un programa de esto, y aprendiendo mucho. Y seguimos entonces con esto, porque entendía las definiciones, ¿cierto?, que ya hacen una diferencia total entre lo que es una cosa, la otra, y en lo que nos vamos a centrar hoy, que es la identidad de género, pues parecieran como definiciones muy elevadas para que un niño las comprenda, pero si las tienen que comprender los papás, entonces expliquemos cómo se da este desarrollo, esta identidad de género en los niños, cómo empiezan a sentirse, sus gustos, más bien a expresar esos gustos de una manera o la otra, sin dejar de ser lo que son, niño o niño. Sí, exactamente, pues mira, realmente tiene un componente social muy importante, un componente educativo, si en casa entendemos que perfectamente dejamos que los niños jueguen con muñecas, vamos a poder comprobar lo que muchas investigaciones han comprobado, y es que cuando dejamos que los niños jueguen con muñecas, desarrollan una muy linda paternidad, una capacidad de ser papás de una manera muy diferente a niños que en su vida cargaron una muñeca, de hecho muchos papás que no lo hicieron, les van a entregar a su bebé cuando nace, y son con, espéreme siento, espéreme acomodo, les da susto, no saben cambiar un pañal, entonces sí se sabe que cuando niños y niñas pueden jugar juegos que le correspondan a los dos géneros, desarrollan muchas sanibilidades cognitivas. Tú ahora mencionabas que en el colegio a veces nos separan para ciertas actividades, hay hombres que hacen manualidades preciosas y niñas que juegan muy bien al fútbol. Pero no, en el colegio no nos separaban pensándolo en ese sentido, sino que las manualidades de ellos eran un poco más rústicas, construían barcos y helicópteros y trabajaban con madera y no se transponían a bordar. Exacto, a eso me refiero. Y yo hoy no sé pegar un botón, por ejemplo. Y hay muchos hombres que tejen muy bonito, lo que hoy es que rico que eso no se siga dando, que permitan que en la clase de manualidades, que en la clase de deportes, cada niño elija con qué se siente mejor. Escuchaba una frase muy linda de unos papás que decían, cuando nuestros bebés nacen, ¿qué es lo primero que decimos? Lo miramos que esté bien, que esté enterito, que esté sano y que sea feliz. Ese es el mayor deseo de un papá y una mamá cuando su bebé nace. Y empiezan a desarrollarse y nosotros mismos nos encargamos de cortarle las alas. Y en el caso contrario, en el que las niñas arrastran carritos y juegan fútbol. Desarrollamos parte del cerebro, que es muy importante desarrollar, que no nos hace estar tan voladitas y nos aterriza más y nos ayuda a ser más focalizadoras. O sea, contrario a lo que estábamos pensando, hasta este programa no es una desventaja, sino un plus, una absoluta ventaja. Es un plus, es una absoluta ventaja. Trabajar el tema del género desde los no estereotipos es muy importante. Y me diría aquí una cuñita en función de lo que decías ahora. En áreas de que hay palabras tan valorativas y estigmatizantes, ser marimacha, ser afeminado, hoy en día no se utilizan esas palabras. Hoy hablamos de una nueva forma de masculinidad y una nueva forma de feminidad, donde hombres y mujeres podemos desarrollar cualquier habilidad dentro de un continuo, de un mundo de posibilidades que nos lleguen a ser más integrales. Y el juego es un elemento fundamental ahí para desarrollar esa habilidad y esas capacidades de género. Ya lo vamos a decir, ya lo vamos a hablar después de que escuchemos a Luisa, que está ahí, mamá de Sara. Luisa, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¡Ay, qué felicidad que me entró la llamada! ¡Qué bueno! Estoy súper contenta, pues con solo decirles que yo salgo de trabajar a las doce y media y trabajo en Envigado casi en Las Palmas y me vengo rápido a ver siempre el programa. ¡Corre! Me fascina, eso sí no me lo pierdo. ¡Qué maravilla, Luisa! Nos alegra mucho. ¿Qué edad tiene Sara? Sara tiene tres años. Muy bien. ¿Y qué nos quieres contar? Luisa, espera, antes de que en una de esas corridas te ocurra algo, recuerda que nos repiten a las cuatro y cincuenta y cinco en Televiz. Sí, listo. Genial, siempre también las veo. Cuando no llego, no puedo llegar, siempre me la veo a esa hora. Perfecto. Cuéntanos. Bueno, quería comentarles de mi caso. Sara está en el preescolar, está en prejardín en este momento. Sara es una niña súper juguetona, o sea, si a Sara la ponen a jugar con las muñecas, Sara te juega con las muñecas. Pero particularmente en el colegio pasa de que cuando me van a entregar notas, la profe me dice, bueno, y su círculo de amigos se define en Juanes y tres niños más. O sea, siempre son tres niños más. Para Sara no existen las otras niñas, ¿cierto? Entonces yo le pregunto a la profe, yo, profe, ¿y qué juegos tiene Sara con ellos? O los niños, ¿qué juegos tienen con ellas? Y me dicen, los niños la adoran, la quieren, la cuidan, y entre los juegos que Sara hace con ellos es juego a los bomberos, juego a los policías, juego a que voy a cargar la grúa. Bueno, siempre juegos de niños, me dice la profe, muchas veces me toca estar pendiente porque Sara a veces se monta a las mesas que apagar el incendio. Genial, es de las mías. Yo le preguntaba a la profe, yo, profe, pero Sara no juega con las otras niñas. Me dice, no, para ellas solo existen los niños, los amiguitos y ya. Entonces, ahí tengo yo como la duda, o sea, Sara aquí en la casa tiene sus muñecas, sus ponis que las adora, sus Barbies, que es algo que la verdad a mí no me gustan las Barbies, pero a ella le encantan. Y en el colegio juega a los niños, o sea, entonces yo digo, ¿será que Sara estará confundida? ¿Será que Sara qué? ¿O será que Sara, como hemos aprendido hoy, va a tener una súper ventaja en su desarrollo y va a poder desarrollar los dos lados en su ser? Está complementando, está complementando. Pues hasta lo que hemos aprendido hoy, creo que Sara lo que va a hacer es una peladita sobrada. Exacto. No, algo así. Claro que sí, eso es súper importante porque a veces estereotipamos el muñeco o la muñeca y dándole respuesta de pronto a la persona que llamó al principio, qué hacer en el caso de que solamente se relacionan una niña con muchos niños o un niño con muchas niñas, pues es su manera de sociabilidad, no nos asustemos por eso. Creo que es importante que los docentes nos capacitemos un poco más en el concepto de permitir que los niños estén con las personas que quieren estar, se van depurando, van aprendiendo cosas que de pronto en otros espacios no pueden aprender. Entonces no es malo, no es inadecuado. ¿Y cómo actuar? Lo de masculinidad o feminidad no se pega, no es una cosa que se pega como si fuera algo malo, simplemente es el desarrollo de una habilidad. Pero entonces ¿cómo actuar? ¿Dejarlo ser? Dejarlo ser, no angustiarse. Que jueguen al colegio con los niños y en la casa con muñecas y ya está, no pasa nada. Es un proceso más de educación que cualquier otra cosa. Sin embargo, la duda del comienzo, de la primera llamada, si no estoy mal, era con respecto al otro niño que jugaba siempre y ahí entonces sí se va al otro lado. Exacto, en el sentido de que si no recuerdo mal decía, es que la niña dice que mi amiguito dice que se siente una niña. Eso ya es una situación relacionada con la identidad y tampoco hay que hacer una intervención donde se le aleje al niño o se le obligue a estar con niños para que se sienta hombre. Y por supuesto la mamá no es quien para hacerle recomendaciones a la mamá o para intervenir en cuanto al niño, pero sí en cuanto a su hija, ¿qué decirle a su niña de cómo manejar ella la situación? Pues si ella se siente preparada y ojalá todos lo estuviéramos, es como enseñarle a los niños que aunque digas que es un concepto difícil de introyectar, a veces es más fácil para ellos que para nosotros los adultos decirle que hay niños que se sienten niñas, niñas que se sienten niños y que hay niñas siendo niñas que juegan como niños y niños siendo niños que juegan como niñas. O sea que hay una diversidad muy grande. Miren las estadísticas tan importantes, una de cada 11 mil personas que nace con órganos sexuales de hombre y una de cada 13 mil personas que nace con órganos sexuales de mujer se siente con el cuerpo que no le pertenece. Eso es muchísimas personas y es una situación de identidad que no se trabaja como una enfermedad. O sea, como una condición de vida, conocerla. Es que muchas veces entre los mismos niños ellos saben muy bien manejar sus relaciones, sus diferencias y uno es el que se llena de angustia, de prejuicios, de prevención. Yo lo digo porque me iba jugando fútbol con una niña en el mismo equipo, en el mismo partido, jugaba en un equipo de niños y en ese equipo jugaba una niña y él le hizo una falta a esa niña. Y entonces yo le veía, yo me quedé esperando cómo reaccionaba él y él como que miraba al árbitro, traía que me van a expulsar, pero él mira y como un caballero fue, le pidió disculpas a la niña y la niña se paró tranquilamente y una vez es que, ¿cómo le voy a tratar? ¿Le voy a importar? ¿Creía que estaba hablando como un niño? No, ellos mismos saben... Ellos saben autorregularse. Y saber cómo manejar sus relaciones. Y los niños tienen la capacidad, desde los más mínimos detalles, de establecer esas diferencias y de cuestionarse también. ¿A mí por qué me implantan esto? ¿Me quieren imponer esto? Si yo quiero esto, si yo pienso en otra cosa, estás cogiendo la ropa, Moni. Si no, mire, para la muestra un botón. Nos vamos con el video a la pausa y ya volvemos. ¿Qué es lo que te piensas en oferta hoy? Bueno, las chicas dicen, ¡Hey, beautiful, I feel fabuloso! Las chicas dicen, ¡The boys! ¡The desert adventure awaits! ¡Think outside the box! ¡Hero! ¿Y qué piensas de eso? Es un paro porque todos piensas que girls debería ser muy bien y que boys debería ser aventuroso. ¿Y qué piensas de eso? No, I think that's wrong because why should boys and girls even be separated? Boys and girls' clothes even be separated because we're just as good as each other. The boys get pink outside the box which means be adventurous, go through your dreams, you know, and hey, still, what does that mean? What does it inspire you to do? Seguimos en nuestro paso a paso hablando hoy sobre la identidad de género. Vamos con un mamarazzi, no, tenemos ahí, vamos a seguir desarrollando el tema con Carolina. El generador no podemos pasar hoy el mamarazzi. Es que no debemos ir al mamarazzi o el paparazzi, teníamos los dos, ahí vamos cuadrando. Recuerden, 268-6033, todavía tienen tiempo de compartirnos sus impresiones, hacernos sus preguntas y seguimos aquí con Carolina. Oni. ¿Qué tanto influye el entorno en el que sean educados? Y esas presiones sociales de entonces los diciembres la cocinita para las niñas y los transformer o los varones de fútbol o los carros para los niños y esa cultura machista que todavía nos caracteriza tanto a los paisas, ¿qué tanto influye e incluso afecta como el libre desarrollo y la identidad de género de los niños? Muchísimo, muchísimo. Les voy a contar una historia para que quede más claro. En estos días nos llevan un niño de 7 años que estaba enamorado, pero no desde el punto de vista romántico de la sirenita. Él decía, soy la sirenita, quiero la sirenita, regáleme en una sirenita, decóreme en todo como la sirenita. Los papás desesperados le pusieron el castillo, le pusieron al papá de la sirenita, le pusieron el cangrejo de la sirenita. No le ponían a la sirenita porque la sirenita era una muñeca y ¿cómo le vamos a regalar una muñeca al hijo? Cuando los llevan al proceso, porque la profe también ya muy preocupada decía que es que lo único que pintaba era la sirenita y lo único que quería era la sirenita y que seguramente tenía un gran problema con su género y su identidad, lo que se nos ocurrió preguntarle era, ¿por qué te gusta tanto la sirenita? Pregunta que a veces no hacemos. Y su respuesta fue, porque me parece tan sexy que me encantaría tenerla para sacarla por la ventana del carro y ver cómo se le mueve el pelo con el aire. Entonces, ojo con esos estereotipos. A veces los niños cuando preguntan y las niñas es porque están listos para responder y saben cuáles son las respuestas inteligentes. Tenemos que darle respuestas inteligentes a nuestros hijos. No partamos del principio que no lo van a entender. Ellos preguntan cuando ya están listos para la pregunta, para la respuesta. Entonces, investiguemos por qué está preguntando, cuál es su inquietud, de dónde viene el gusto, qué siente cuando quiere jugar fútbol, siendo una niña que siente cuando quiere jugar con la cocinita, siendo un niño. Puede ser que tengamos un chef en potencia con unas grandes habilidades a futuro. Entonces, la educación, la falta de conocimiento, desafortunadamente, son las más grandes influencias para que esto se siga dando. ¿Y qué pasa si hacemos caso omiso de eso? En el caso de nuestra vida real, al principio insistió, ¿no? Con el ballet, y no, y vamos a ballet, la niña no quiere, no, vamos a ballet, después juegas fútbol. Y afortunadamente algo hizo clic, ese día que se enamoró de los guayos de Messi, y pues la mamá como que atendió a ese llamado, pero cuando no, y los niños son criados a beneficio, gusto, obra y semejanza de los padres, eso a futuro, ¿qué consecuencias puede traerle a un niño? Ya pues luego adolescente, horrible. A ver, primero que todo, es como la infelicidad. Ahora tuve la fortuna de ver las fotos de la niña cuando estaba con su traje de bailarina y con su uniforme de fútbol, y es una cara infinitamente distinta. Hoy es una niña feliz, o sea, leamos también los sentimientos de nuestros hijos, su infelicidad, su desagrado, su descontento, versus la alegría de poder desarrollar todas sus potencialidades. A largo plazo, yo diría que son las mismas consecuencias de un chico cuando le cuenta a su padre o a su madre que es trans, o que tiene una preferencia genérica diferente a la heterosexual. ¿Qué pasa? Que nosotros nos dedicamos a decirle a nuestros hijos, yo te amo, eres la persona más importante para mí, yo te doy lo mejor, yo te voy a amar siempre, cuenta conmigo siempre que lo necesitas. Y cuando lo hacen, y no se adapta a nuestras necesidades, entonces, ¿dónde queda ese amor? ¿Dónde quedan esas palabras? Es decir, que en el tema de identidad de género, los que tenemos que salir del clóset somos los papás. Somos los padres, en el género, en la forma de manifestar el género, somos los padres los que tenemos que aprender a conocer esta gran diversidad. Los que todavía están en el chifonier, estamos muy atrás en épocas, pero bueno, como papás asumimos la situación, los apoyamos, pero indiscutiblemente ellos se verán enfrentados a ser víctimas por la sociedad, el colegio de bullying, de señalamientos, cómo ayudarles también a llevar ese camino. A ver, si se sigue presentando en las instituciones educativas, es responsabilidad a los padres que estamos asumiendo este cambio y esta diversidad, solicitarle a los educadores y a las instituciones que hagan un acompañamiento mejor con los estudiantes. Hoy en día, no es tan frecuente el bullying que se haga por la identidad, la preferencia o el género de una persona. A veces, los chicos que más hacen este bullying, no quienes son los sometidos, sino quienes lo hacen, son niños que están siendo educados con mucha violencia, con mucho desconocimiento, y no podemos dejar de reconocer que hoy en día la homofobia, la transfobia y los problemas donde no aceptamos la diversidad del género, sí son considerados enfermedades en el manual de enfermedades diagnósticas. Así que habría que evaluar quiénes son los que tienen que consultar. Muy bien, pues muchísimas gracias, tema bastante interesante, yo creo que logramos abordar gran parte de él, al menos el mensaje claro entre esas diferencias, y la tranquilidad absoluta de que no pasa absolutamente nada y valga la redundancia, aquí estoy, aquí estoy, tanto la mano. Y buscar la felicidad de ellos, que se sientan plenos, que eso es lo mejor. Es llenarles la vida de recuerdos. Muy bien, muchísimas gracias Carolina por acompañarnos, qué bueno haber atendido nuestro programa, mañana nos vemos con un programa más de este, paso a paso, para que sigan fortaleciéndose en este cambio. Libros recomendados, nos piden mucho, que un libro para dormir, que un libro para aprender a ir al baño, que un libro para aprender, que un libro... Mañana, libros recomendados, libros que amamos, aquí estará Carolina Hernández, recomendándonos, ella tiene unos post en su blog, de los libros que amamos, y aquí lo traeremos a colación, además con un promotor de lectura, para que hablemos de este tema. Chao, los esperamos. ¡Gracias!